Hola amigos y bienvenidos a este vuestro programa, Dos Gatos en Tierra de Perros. Un podcast de actualidad donde analizamos de manera fáctica y neutral las noticias más relevantes de la política y cultura norteamericana. Hola, soy Joe Magaha. En 1973 Estados Unidos llegó a un acuerdo con Arabia Saudita para negociar el precio del barril de petróleo en dólares a cambio de armas y protección militar. Lo cual significó que a partir de ese día el petrodólar se convirtió en la moneda más poderosa del mundo. Yo soy Fernando Gerard y esto es Dos Gatos en Tierra de Perros. Gracias Fernando. Hoy tenemos con nosotros un gran invitado, el ex candidato de la presidencia chilena, el economista Bernardo Jabalquinto. Bienvenido Bernardo. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor poder conversar con ustedes que tienen este programa que realmente es un poquito más abierto dado a lo que he ido escuchando el programa. Que realmente existe un problema de libertad de prensa no solamente en los Estados Unidos, sino que también en muchas partes del mundo y controlando la información, controlan simplemente las decisiones de los ciudadanos, que es sumamente importante. Dicho eso, yo quisiera comentarles un poco de que cada día las estadísticas demuestran que hay menos economistas en el mundo. De hecho, hay un 5.2% de economistas en Estados Unidos y un 0.3% de economistas a nivel global. ¿Qué es lo que significa eso? Es que generalmente los economistas manejamos mucha información para tomar decisiones y que lo que están haciendo las autoridades del mundo es justamente que nosotros no tengamos tanta exposición, porque como sabemos tanto, vamos a darle mucha información a las personas. Y como aquí el rico es tan greedy, no sé cómo se traduce eso, porque les tengo que recordar de que nací en Estados Unidos, tengo doble nacionalidad y por ello es importante entender de que el tema de la economía sí es importante, porque la gente rica se hace más rica, porque como la gente no entiende de que la economía, porque como la gente no entiende de economía, toman decisiones basadas en especulaciones y falta de información. Y eso es extremadamente grave, porque no le dan oportunidades a las personas para poder tomar buenas decisiones y también abrirles un poco la mente para poder invertir. Porque cuando tú ves en la televisión en CNN o en cualquier noticiario de temas económicos o financieros en la televisión y tú ves las flechas del Stock Exchange que van hacia abajo, todos dicen, todos dicen, todos dicen, oh Dios mío, estamos en una situación mala y es lo contrario, cuando caen las flechas es justamente cuando uno tiene que comprar acciones porque están más baratas. Entonces, lo que importa es que eso es importante, yo creo que todas las universidades deberían enseñarles en los cursos a todo el mundo algo de economía para que puedan tomar decisiones, porque esa es la base, o sea, si tú no entiendes economía, no vas a entender cómo hacer buenos negocios, no vas a entender cómo poder hacer grandes negocios, o no vas a poder entender cómo decir cómo puedo salir adelante yo solo entendiendo algo que es tan básico, que es lo que mueve el mundo, que es lo que mueve el mundo. Entonces, aquí hay un tema que viene de hace muchos años atrás, estoy hablando de miles de años atrás, que ya las escuelas filosóficas hablaban del pensamiento liberal y el pensamiento conservador. Entonces, a través de la historia, he escuchado a ustedes muy, muy, con mucha detención para poder fundamentar algunas cosas. Cuando Karl Marx, que sí es cierto, era una persona de mucho dinero, lo que uno tiene que comprender es que el marxismo nace por un tema que es fundamental, que es la revolución industrial, donde se explotaba a los niños de cinco años que trabajaban en las mineras de carbón, etc., y las mujeres, y todo el mundo era muy mal pagado, y los grandes inversionistas o capitalistas se hacían millenarios, mientras las otras personas trabajaban bajo la lluvia, sin ninguna producción. Entonces, viene este señor Karl Marx y él dice, un momento, espérense, yo creo que no está funcionando el capitalismo de la forma que se corresponde, porque él se basa en el capitalismo de Adam Schmitt, que habla de que el capitalismo es bueno. Adam Schmitt, antes de escribir La riqueza de las naciones, escribe un libro que se llama La economía del bien común, y en ese libro nadie habla de ese libro. Entonces, lo que quiero decir es que cuando hablamos de economía, hay tres escuelas de pensamiento fundamentales, que es la conservadora, que viene de Adam Schmitt, la escuela monetaria, las políticas monetarias, digamos, del Banco Central, que la sube y baja las tasas de interés. La Universidad de Chicago se representa con los republicanos, y ellos, lo único que les interesa es la maximización de utilidades, y el resto no le interesa absolutamente nada. Entonces, viene en la gran depresión de los años 29, ingresa otro economista que él habla que hay que intervenir el Estado. El Estado tiene que, la única forma de salvar Estados Unidos, básicamente, es a través de políticas fiscales. Es decir, la escuela capitalista, o conservadora, habla de que las políticas monetarias son las que van a salvar, digamos, a los países. Cuando viene la gran depresión, ellos dicen, no, la única forma de resolver esto es crear empleo a través del sector público, y empiezan a construir carreteras, escuelas, y Estados Unidos se vuelve a recuperar. Pero antes de que viniera la gran depresión, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que hay unos señores congresistas en Estados Unidos que tenían grandes plantaciones de algodón, y como estaban trayendo mucho algodón de la India a Estados Unidos, se les ocurre la brillante idea de subir las tasas arancelarias, y eso hace que el país se cierre, cuando Estados Unidos es una economía extremadamente abierta. Y al ser tan proteccionista y al subir las tasas de interés, la economía se cierra porque todo el mundo era interdependiente con Estados Unidos, y al crear esta interdependencia y al cerrarla, Estados Unidos se va, digamos, al hoyo y viene la gran depresión. Entonces, esa historia la gente no la conoce, pero la realidad es esa, que Estados Unidos, siendo una economía, por ejemplo, quiere abrirse. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué tipo de economía tiene Estados Unidos? Por ejemplo, ¿ustedes saben, viviendo en Estados Unidos, qué tipo de economía tiene? Yo no, yo sé que básicamente, como usted dijo recientemente en una cosa que nos mandó, que sí que va en ciclos, se nota eso, que va arriba y abajo, pero en términos de economía, me parece que dependemos muchísimo de productos que vienen del extranjero, que ya no tenemos fábricas como teníamos hace 50 años, no se fabrica casi nada aquí, inventamos cosas, tenemos empresas de tecnología, pero hasta estas empresas, como Apple, tienen sus fábricas en Irlanda, en otros países, en China, donde se puede hacerlo a un costo mucho menor, pero eso también yo creo que afecta a nuestra economía, porque luego no hay trabajo para gente que trabajaría en esas fábricas, y encima estamos dependiendo de otros países, específicamente China, para productos que nosotros podríamos estar fabricando nosotros mismos, para nuestra propia población, y también para vender al mundo. Y me parece que... Sí, venga. No, yo si me permites, yo por eso hice esta introducción, porque yo no soy economista, pero sí reconozco que Estados Unidos, su economía la basa en el valor que le da al dólar, o sea, es en el valor que tiene internacionalmente el dólar, entonces fue el presidente Nixon quien llegó a ese acuerdo a unos países árabes, y ahí nació el petrodólar, y como todos los países, porque en aquel entonces Arabia Saudita estaba produciendo el 70% del petróleo que se producía en el mundo, entonces fue un gran paso, y tres años después, los países de la OPE se unieron a ese acuerdo, y bueno, pues el dólar se convirtió en la moneda más fuerte, dejamos atrás el gold standard, el standard del oro, y nos convertimos simplemente en una nación que imprime billetes. Dejamos la industria de lado, la empezamos a mandar fuera, y siempre, desde entonces hemos vivido de lo que la gente interpreta que vale el dólar, y por eso, cada vez que tenemos problemas económicos, vamos a seguir imprimiendo billetes, pero yo creo que además todo eso se va a acabar. Bueno, por eso les hacía la pregunta, porque, bueno, Estados Unidos fue uno de los primeros países que implementó lo que es una economía mixta de mercado, porque mezcla las políticas monetarias junto con las fiscales, y mantiene un equilibrio, y por eso que se ha seguido siendo predominante en el mundo entero, porque siempre, cuando no están funcionando las políticas monetarias, que son las políticas del Banco Central, que suben y bajan la tasa de intereses, entonces entra el Estado a crear que el país siga creciendo. Entonces, si nosotros pensamos en el mundo, ¿quiénes son los países que tienen economías libres de mercado? Son cinco en el planeta, y que tienen un Banco Central que es autónomo y que no tiene absolutamente ninguna injerencia del Estado para que tomen las decisiones, que es lo que ocurre en el resto del mundo. Una de ellas es la Reunión, la segunda fue Australia, Nueva Zelandia, la Unión Europea y Chile. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú buscas en los índices, porque la economía no miente, porque la economía habla solamente en números, nosotros hablamos en números, el resto es música para los otros. Entonces, lo que importa es de que nosotros estamos constantemente viendo que está Canadá como uno de los mejores países más estables en el mundo para poder invertir. Después viene Estados Unidos y después viene Chile, que es el primero en toda Latinoamérica. A pesar de todos los problemas políticos, porque aquí cuando ingresa la política y se mete en temas económicos, porque los políticos no entienden de economía, como estaba diciendo inicialmente, que es un desastre. Y sobre el tema del petrodólar, no se olviden que existió un acuerdo y una reunión después de la Segunda Guerra Mundial donde vino los acuerdos de Bretton Woods, donde se juntaron todas las personas, se creó el plan Marshall para reconstruir Europa, y también estaba el general MacArthur para poder sacar a Japón del desarrollo porque Estados Unidos se encontró solo en el mundo siendo una superpotencia y el motor de la economía es la competencia. Si Estados Unidos está solo, ¿con quién competía? Ellos pensaban, digamos, hacia el futuro, en esa época, entonces dijeron vamos a dejar que el general MacArthur como gobernador para transferir tecnología de Estados Unidos a Japón y ellos se convirtieron en una de las naciones más innovadoras del planeta. Y teníamos que crear otra fuente de competencia y fue a través de una unión de minería, digamos, en Europa, después vino un acuerdo de una unión y finalmente un acuerdo económico que salió el euro. Entonces existían tres monedas, el yuan, el dólar y el euro. Y en eso querían pasar ellos porque la idea principal era que se tratara de que simplemente existieran porque con doscientos y tantos países el intercambio comercial iba a ser tan desgastador que para facilitar el comercio internacional dijeron con tres monedas vas tesoro. Pero ¿qué pasó? Que bueno, Japón fue tan innovador y la forma de vida de ellos no se basa en la competencia porque ellos siempre estuvieron protegidos por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y se quedaron pegados y acuérdense que Japón estuvo con un crecimiento cero pero por muchos años y perdió la competitividad pero ellos siguen creando porque Estados Unidos los subsidia los ayuda también como Israel entonces son los dos países que ellos protegen sumamente digamos con respecto al resto del planeta pero ¿qué pasó cuando ellos se dieron cuenta que no podían tener competencia grande cuando Inglaterra tiene que devolver a China Hong Kong bueno los Estados Unidos dijo bueno aquí nosotros vamos a tener que otra vez crear una solución porque necesitamos el Estados Unidos el consumidor es un consumidor informado y ¿qué es lo que tenemos que hacer? empezar desde esa época a inyectar dinero en China y empezaron a llevarse las multinacionales a China para que existe un corredor que se llama Hong Kong a Shanghai donde está la Ford están todas las grandes compañías norteamericanas allá pero ellos tienen exactamente los mismos estándares que tienen en Estados Unidos para que para que los productos que se hagan en ese corredor puedan ingresar a Japón China perdón Japón Estados Unidos y la Unión Europea porque son de alta calidad el resto de los productos que existen en China son de muy baja calidad que llegan a Chile por ejemplo en Chile la gente es tan pobre el estándar de vida es tan bajo que ellos no tienen el mismo poder adquisitivo que tienen ustedes en Estados Unidos y eso hace que a nosotros nos tienen toda la basura y tú metes una t-shirt o una polera a la lavadora exacto y se desintegra a los a los dos días en cambio tú metes una lavadora creada en China que se vende en Estados Unidos la puedo usar para el resto de tu día entonces te das cuenta que aquí hay varios temas de que uno tiene que ir tomando en consideración porque es sumamente importante entender de que el motor de la economía es justamente la competencia entonces si cuando hablamos que los conservadores quieren hacer a un país proteccionista podemos caer en un default como lo que ocurrió en los años 29 y podemos caer en una gran recesión económica que estuvimos casi al borde en este minuto de que todos los países del planeta dado a la a la ruptura de relaciones con China se crearon hace varios años atrás y eso empezó a crear una recesión económica a nivel global y los efectos los estamos viendo nosotros ahora entonces la pregunta que yo me hago es ¿será bueno de que Estados Unidos sea tan proteccionista y en vez de ser proteccionista no mejor sería bueno de que siguiéramos siendo colaborativos con todos los países del mundo para que todos tengamos opciones de salir adelante entonces yo creo que entendiendo estas bases que son extremadamente importantes es uno de los puntos que la gente tiene que entender los liberales están siempre controlando al modelo capitalista per se porque el capitalismo las externalidades que le llamamos nosotros los economistas no se preocupan las externalidades son la salud medio ambiente educación etcétera si los liberales no están preocupados de que esas cosas funcionen entonces el sistema de salud no existiría no existiría la educación no existiría nada porque ellos están preocupados de ganar dinero y llenarse los bolsillos y hasta luego entonces los conservadores generalmente están preocupados de llenarse sus dineros de bolsillos los multinacionales la gente muy rica y que yo lo he escuchado a ustedes que hablan de que gente multimillonaria les interesa su bolsillo y no se preocupan del pueblo y es verdad ok y los liberales generalmente están preocupados de los problemas domésticos ok entonces aquí viene la parte digamos más filosófica de entender lo conservador con lo liberal entonces si uno hace una pregunta a las personas si si tú eres conservador y no aceptas el divorcio por ejemplo entonces ya no eres conservador eres liberal correcto si tú eres conservador y no aceptas no sé a la gente que tiene sus propias ideas de identificarse como ellos quieran entonces tampoco eres liberador o conservador si tú aceptas por ejemplo el exterminio de los judíos entonces tampoco eres conservador eres liberal porque el liberal es el que está pensando digamos en el capital humano en las personas en los derechos humanos y todo ese tipo de cosas que se hablan pero que no no las no las consideramos y los liberales están siempre pensando en la educación en que la gente no llegue a extremos tan altos de riqueza porque no están no están compartiendo la riqueza para que venga el trickle down eso es lo que iba a decir sí lo de de Reagan trickle down theory Reaganism así se llamaba ¿no? algo así exacto Reaganomics Reaganomics justamente te das cuenta porque es que va a depender de cada líder la decisión o sea acuérdate que fue tan tan pero tan inteligente Reagan que logró derrumbar a la ex unión soviética y eso para mí es extremadamente grandioso pero ¿qué pasa con los distintos formas de liderar en Estados Unidos? o sea si tú te fijas en la historia de Estados Unidos hay un presidente que tenía un doctorado y todos los otros son abogados entonces los abogados ¿qué es lo que hacen los abogados? hablar nosotros saben hablar muchísimo y hacer promesas claro o llegan a negociar digamos para poder llegar a un punto intermedio pero es justamente lo que ocurre aquí en Chile todos saben de economía todos le preguntan a un médico a un periodista todos hablan de economía pero en Chile no existe la carrera de economía en sí cuando nosotros tuvimos el gobierno de Pinochet él eliminó la economía y creó una carrera que se llama ingeniería comercial o sea ¿qué significa eso? ¿qué es lo que es eso? o sea en Estados Unidos es business administration o economics son dos cosas totalmente distintas entonces al final ¿qué es lo que ocurrió en Chile? que Chile se convirtió en un país en el cual ayudó a que las grandes fortunas pasaran de unas manos a otras que solamente se interesaban en ganar dinero y no preocuparse de la ciudadanía y por eso que tuvimos un estallido social que casi terminó en una guerra civil hace en el 2018 hace poco tiempo atrás y eso no es bueno porque uno tiene que ir pensando de que toda la gente que va creciendo y cada día que la población va aumentando ellos saben ya la gente hoy en día con la cantidad de información que tú encuentras en internet cuando vino la pandemia la gente se tuvo que reinventar tuvo que empezar a hacer clases recibir clases a través de estos medios que justamente nosotros tenemos la capacidad hoy de estar comunicando me imagínense ustedes en distintos lugares del mundo yo acá en Santiago de Chile o sea eso es un cambio revolucionario para todo lo que viene sin nombrar la inteligencia artificial que es otro tema fundamental que nos va a cambiar digamos muchos temas y tampoco estamos pensando en la economía espacial no estamos pensando en la economía satelital y todo lo que está y lo que nos va a llevar digamos a un futuro en el cual todas las políticas y todas las cosas que se hagan van a ser políticas a la medida justamente para poder ir manejando cómo van los 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 no sé como se dice las modas las modas claro exactamente el camino que tenemos que ir siguiendo para hacer las cosas como corresponde entonces Elon Musk es una persona yo la encuentro brillante porque él está dice bueno si la NASA que pertenece al sector público no funciona entonces bueno el sector privado tiene que entrar y ahí comienza nuevamente la competencia que es lo que nosotros necesitamos para que estas cosas se muevan y sean de un uso para todos nosotros y que nos beneficien a todos fíjate que nosotros tuvimos una reunión hace poco el día atrás con Sunita Gandhi que es la promotora de los colegios Montessori y bueno nieta de Mohamed Gandhi y lo que ellos quieren hacer es democratizar la educación para todo el mundo o sea que la educación sea gratis justamente para que no ocurra lo que está ocurriendo a nivel global el día de hoy en que la gente está tan desinformada y no sabe realmente tomar ninguna decisión entonces es difícil que si tú no tienes información bueno information is power como se dice en Estados Unidos entonces si tú no tienes información vas a tomar siempre decisiones con incertidumbre con va a haber las cosas grises no te vas a atrever y al final eso termina en fracaso entonces si tú no te das las herramientas a las personas para que puedan tomar buenas decisiones generalmente todo termina yéndose a lo que creemos y no a lo que es el real yo les tomé este tiempo solamente para explicarles conozcan un poco de mí sepan mi forma pensar y ahora les cedo la palabra a ustedes disparen yo simplemente yo quería sobre todo lo que has dicho yo como profesor me doy cuenta que la educación tiene un valor indiscutible para una nación o sea cuanto más preparada está su país la nación pues tiene más posibilidades de sobrevivir en este mundo que tenemos hoy en día y me doy cuenta como profesor que el nivel de educación cada vez es más bajo lo que tú comentabas al principio de que bueno deberían de enseñar economía en los colegios yo no puedo estar más de acuerdo contigo porque yo creo que el sistema de educación está obsoleto yo creo que lo que estamos enseñando a nuestros hijos hoy en día es lo que pensamos que es bueno para ellos pero a lo mejor no estamos mirando en un futuro yo tengo muchos estudiantes aquí en Estados Unidos que no sabían cómo abrir una cuenta bancaria cuando les preguntaban qué era si les podían dar en la empresa que les contrataba el número routing o les podían dar el número de cuenta no sabían ni cómo encontrarlo entonces yo creo que todo eso son son cosas básicas y es es bastante importante también estabas comentando de la competencia y yo creo que sí la competencia es buena porque ayuda a lo mejor a estabilizar y bajar los precios lo que pasa que yo me doy cuenta y esto es una observación mía de que esa competencia lo que hace es que las empresas lo que hacen es bajar la calidad del producto o sea no es que para competir con otra empresa digan no vamos a hacer un mejor producto lo vamos a ofrecer a mejor precio sino que lo que hacen es bajar la calidad y se y se valen de lo que para mí ha sido la la peor cosa que nos ha pasado en el mundo que se llama marketing que es un grupo de señores que lo único que hacen es utilizar sus estudios y sus herramientas para venderte algo y decirte que es mejor de lo que de lo que realmente es hombre estás hablando de mí entonces yo no sé y y luego también estabas hablando de Greedy que es avaricioso y yo me doy cuenta que que claro exactamente es lo que pasa que los empresarios que saben cómo utilizar la economía a su favor pues claro están creando monopolios que es lo que tenemos hoy en día y parece que y oligopolios exacto y parece que parece que nunca es suficiente o sea parece que es una enfermedad o sea que cada día tienes que tener más y más y más y luego ya no es el dinero sino que también es el poder o sea ya las empresas de publicidad mismas que están metidas en la dirección de países o sea mira voy a voy a aclarar el tema de que tú hablaste de esto de de la calidad porque la escuela de Chicago lo que te enseña a ti es la maximización de utilidades mínima inversión y reducción de costos esos son su su moto su su dilema entonces qué es lo que ocurre que cuando tú haces reducción de costo en las empresas lo primero que hace es despedir a los trabajadores o hacer un layoff que es lo más fácil ¿ok? en cambio Japón qué es lo que hace cuando hablan de reducción de costo ellos invierten dinero en mejorar los procesos para hacerlos más eficientes y no sacrifican la calidad cuando tú despides a los trabajadores tú lo que haces es dejar menos manos de obra capital humano para poder no sacrificar la calidad y si tú tienes menos gente para hacer el mismo producto obviamente que si tú despides la calidad baja entonces estás sumamente en lo cierto en eso después viene la parte digamos de la maximización de utilidades que si uno lo hace de una forma inteligente tú tienes que reinvertir las utilidades de tu empresa en agregar valor a tu empresa que es lo que te mantiene a través del tiempo y eso lo saben ellos muy bien entonces ¿qué es lo que ocurre? pero ellos creen que ganan más dinero despidiendo a los trabajadores porque en vez de despedirlo deberían invertir en hacer los procesos más los procesos más eficientes porque no sacrifican la calidad y la gente sigue siendo leal a tu empresa entonces reinvierte ese dinero en tu empresa y en el valor agregado acuérdate que el valor agregado es la suma de la investigación desarrollo innovación y emprendimiento eso es valor agregado y los japonés hacen muy buen trabajo justamente con estos aparatitos que se llaman celulares tú hoy dependes del celular para hacer las transacciones bancarias para hacer todas las cosas sacas fotos ves televisión la noticia o sea hasta puedes tener clases a través del celular y al final de todo esto es de que tú pones un margen en si tú tienes la cantidad de dinero de la rentabilidad que la estás reinvirtiendo digamos a las empresas los precios los puedes manejar de una manera equitativa porque así no se crea la competencia desleal que existe en muchas partes del mundo porque si tú sabes digamos que puedes tienes un margen de bajar y subir los precios de acuerdo a las tendencias del mercado puedes competir de una forma ética como lo que decía ustedes hablaban allá entonces si nosotros no entendemos ese digamos triángulo que es valor agregado costo y precios son los pilares fundamentales de los negocios correctos porque lo más importante es que tú le pagues bien a tus trabajadores y mientras no le pagues bien a tus trabajadores está ocurriendo la debacle que está pasando en Estados Unidos porque lo único que les interesa a los empresarios es ganar dinero a costa de la gente que vive como esclavos trabajando para estos señores que apenas lo único que hacen es sobrevivir para poder mantenerse con los altos costos de estándar de vida que existe en Estados Unidos pero no crees que hay una intencionalidad detrás de todo esto porque de los poderosos porque yo me doy cuenta que por ejemplo yo me acuerdo de mi madre cuando era pequeño me decía estudia estudia que si no vas a acabar de basurero y con perdón a los basureros pero ella es siempre lo que me decía y sin embargo hoy en día la gente que tiene una titulación por lo menos aquí en Estados Unidos tiene una deuda impresionante por pagar hay escasez de puestos profesionales para ellos no están tan renumerados y sin embargo a mí se me estropea una tubería en casa y tengo que llamar a alguien para que venga y me cobra 400 dólares por venir o sea realmente lo que son oficios hoy en día están ganando muchísimo más y parece que esto es como que lo ha empujado de alguna manera el gobierno y lo que estás haciendo consecuentemente es lo que hablábamos antes que en vez de tener una población inteligente es la palabra clave que tú dijiste las autoridades tanto pública como privada hoy están digamos están unidas justamente por eso hoy si tú te fijas en el congreso de Estados Unidos tú crees que esa gente sabe la realidad de las personas acuérdate que hace tiempo atrás hubo un tornado gigantesco en New Orleans y el presidente ni siquiera fue a ver qué es lo que pasaba entonces qué es lo que ocurre que todo esto tanto los republicanos o sea los conservadores y los liberales no quiero dar nombres porque no me interesa pero sí yo creo que existe hay una colusión entre ellos que no les interesa ellos están preocupados de ganar dinero o mantenerse el más tiempo posible en el congreso o la cámara de representantes pero francamente yo no creo que ninguna parte del mundo en este momento y por eso existe un descontento a nivel global no solamente en Estados Unidos la gente está fastidiada de los políticos entonces porque son falsos y no nos no la verdad es que no no les importa lo que quiere ni lo que pide el pueblo porque muchísimas veces se nota por las encuestas lo que dicen que es importante para la población que más que nada es un trabajo que paga bien un futuro para los hijos paz y cosas así y les da igual votan a favor de cosas que de verdad causan daños yo yo escribí esta semana una carta al senador Tim Scott por Carolina del Sur a quien tengo gran estima y bastante respeto y le escribí una carta y en la carta entre todos los temas que hablaba yo le contaba sobre un antepasado mío Benjamin Gerard y en la época en la guerra de la revolución él fue capturado por los ingleses y un montón de soldados y él era un hombre muy rico y ofreció todas sus posesiones y riqueza a cambio de que liberaran a estos soldados y eso no lo hace un político de hoy en día los políticos de antes tenían unos ideales hoy parece que entras en Washington y da igual si eres de la izquierda de la derecha da exactamente igual de donde seas parece que es que todos van uniformados con el mismo uniforme y para eso tienen todos los lobbies aquí en Washington que son los que están llevando el dinero a toda esta gente enriqueciendo y decidiendo bueno cómo van a ser las leyes correcto lo de como la energía verde es algo de que se está hablando bastante estamos hablando del cambio climático antes que empezáramos ese episodio yo creo en el cambio climático se nota que por todo el mundo está cambiando pero me parece que algo de las nuevas empresas que surgen de solar o de cualquier otra cosa son hasta cierto coches eléctricos por ejemplo son hasta cierto punto una estafa porque básicamente están subvencionando a esas empresas pero esas empresas no están resolviendo el problema porque como coches eléctricos son básicamente pilas o baterías grandes y cuando se desgastan no se puede echarlo a la basura porque es como una pila es algo peligroso y también para hacerlas hay que esclavizar a gente en el tercer mundo porque ellos tienen que recoger los minerales el cobalto el litio todo eso así que hasta qué punto estamos ayudando me parece que no es mejorar al medio ambiente ni tampoco a la economía solamente mover dinero de un lado a otro así es sí exacto exactamente Bernardo yo te quería preguntar yo como ya he dicho no soy economista pero yo he visto que la inflación aquí en Estados Unidos en junio estaba en un 9.1 ahora dicen que está en un 4.93 y bueno según la regla del 72 si la inflación es ahora mismo de 4.93 quizá tardaríamos a lo mejor no soy una vez más no soy economista tardaríamos 10 años a lo mejor en equilibrarla ¿no? y quiere decir que sí una vez que la inflación comienza no la vuelves a bajar ok esa es la regla número uno en economía subieron los precios y los empresarios jamás van a volver a bajar los precios porque van a perder dinero entonces yo no creo en las estadísticas que te dan los institutos o la información oficial porque no es cierto no creo que el desempleo sea el que corresponde no creo que la inflación sea la que corresponde no creo que la tasa de interés es la que corresponde porque ya no existe la ética y la transparencia que existía antiguamente en nuestros países yo digo yo digo Chile que de ser un país extremadamente ético y correcto y que era un modelo digamos para todo el resto de los países de Latinoamérica Chile se derrumbó ya no es eso quienes están gobernando ahora son los comunistas y eso es una amenaza justamente para los Estados Unidos ¿por qué? porque Estados Unidos no está preocupado de su patria trasera el comunismo está entrando en Latinoamérica de una forma tremenda y mientras Estados Unidos esté en esta posición dijeron no queremos ser más los guardianes del mundo estamos sálvense como puedan el resto nosotros nos vamos a preocupar de nuestra gente y de nuestro país y el resto que les pase lo que les pase grave error porque simplemente lo que están haciendo es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y por eso que tienen el problema que tienen que está toda la gente tratando de arrancarse para Estados Unidos porque justamente Estados Unidos a pesar de todas las cosas que tiene mala sí está mejor que el resto de los otros países si no la gente no se tiraría en balsa no estarían creando samuraya para poder defender y parar un poco frenarla que era lo que antes no se veía porque justamente las políticas que ocurrieron después de Ronald Reagan que fueron los tratados de libre comercio que se hicieron digamos el primer tratado de libre comercio fue México Estados Unidos y Canadá ¿ok? pero justamente porque ellos llenaron de industria en la frontera porque no te olvides nunca de que cuando cuando vino el tema de la globalización el tema de la globalización era antes de Estados Unidos tenía que producir 40 millones de autos porque tenía que satisfacer la demanda en Estados Unidos cuando viene la globalización tienen que satisfacer 400 millones de autos a nivel global entonces ¿qué es lo que dicen ellos? dicen la única forma de que nosotros podamos controlar esto es nosotros sabemos que en Estados Unidos sí podemos cerrar una planta porque la gente va a encontrar trabajo inmediatamente pero si tú haces eso en 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 otro país no es lo mismo entonces ellos dijeron costo-beneficio costo-beneficio en términos económicos si nosotros cerramos la empresa en Estados Unidos que produce 300 autos al día y la y la mano de obra es 18 dólares la hora y la llevamos a México que podemos abrir dos plantas al mismo tiempo vamos a generar mano de obra en México para que no sigan emigrando a Estados Unidos van a tener un salario mucho más alto de lo que ellos tenían de estar trabajando ilegalmente o hacer todo lo que hacen en Estados Unidos que nunca sabe como decían ustedes ayer dónde termina esa gente ellos decían bueno traigamos esto y podemos bajar los costos de los de los vehículos entonces en vez de producir 300 autos diarios vamos a producir 600 y con eso vamos a bajar los costos y si vamos a poder llevar nuestros productos al resto del mundo ¿quiénes eran los que ganaban dinero? bueno obviamente General Morris siempre sí sí pero fue fríamente calculado pero era por un tema de que parar la inmigración a Estados Unidos pero hoy como bien decían ustedes ayer la gente entra vienen musulmanes vienen gente que no sabe aquí en Chile está ocurriendo exactamente lo mismo pero a menor escala al final esto se ha convertido en un negocio a través de estos coyotes que traen a la gente entra la gente que en Chile no está preparado para mantener una cantidad de inmigración tan grande entonces ¿qué está ocurriendo? que con esa mentalidad que tiene el empresario ellos dicen perfecto dejen entrar a todos estos inmigrantes porque así nosotros les pagamos a los inmigrantes menos salario salario mucho más bajo y la gente los chilenos nos quedamos sin trabajo entonces se empieza a crear una esa pelea interna que fue lo que yo vi digamos desde mi punto de vista en Estados Unidos que Donald Trump creó digamos un odio y creó una disgregación de lo que Estados Unidos era antes antes se respetaba la persona que era musulmán hebrea de color o todo el mundo se respetaba pero él creó esta división en el cual hoy ya estamos en un punto en el cual una persona de color con una persona blanca ya volvimos o sea como que retrocedimos en vez de haber avanzado sí y me parece que eso bueno no ha sido solamente él sino yo creo que los dos lados estaban empujando la división porque prefieren eso y yo creo que eso es una distracción a los problemas económicos y a los otros problemas que tenemos porque si estamos enfocando en alguien de color me ha quitado el trabajo tenemos todas las mismas calificaciones pero como él es persona de color entonces se enojan con él en vez de enojarse con los de arriba y dan la culpa a los vecinos siempre es lo que lo que se hace es un juego porque así nunca cambiamos el sistema sigue igual pero yo quería a lo que tú has dicho Bernardo de la inflación de que no te fías de los números ni nada o que no crees en ella yo tampoco porque la inflación según yo tengo entendido la calculan viendo lo que costaba un producto hace X tiempo y lo que cuesta ahora pero creo que el gobierno se guarda el poder decidir qué tipo de productos va a utilizar o sea creo que cuando estábamos durante la pandemia la inflación estaba por las nubes creo que ni estaban contemplando la energía ni la comida sino que estaban utilizando otros parámetros distintos pero a mí lo que me preocupa y me gustaría que me dieras tu opinión es si el precio de las cosas se están duplicando pero los salarios no se están duplicando porque ahora por ejemplo hace pues hace unos años podías comprar una casa por debajo de un 3% y sin embargo ahora estás hablando de un 5 un 6 un 6 y pico un 7 entonces claro quiere decir que te está costando doble las cosas pero el salario no se duplica si la regla está de 72 te dice que se duplican las cosas pero que luego el salario para que se pudiera duplicar tendríamos que tener un incremento de un 10% anual que eso yo nunca he visto a nadie que se lo den que llegue tu jefe y te diga no hoy te he subido un 10% entonces esto sumado a la inteligente artificial que está ya ahí a las puertas que va a suponer un despido masivo de gente ya las cadenas de alimentación rápida como McDonald's como Wendy's etcétera están anunciando que van a tener ya restaurantes sin empleados entonces esto no nos va a llevar a una hiperinflación a un buen término a un buen término sí estoy estoy 100% de acuerdo que justamente lo que tú estás diciendo es así o sea no es no es comprensible de que si si existe una inflación los salarios deberían ir subiendo pero ese es un rol del Estado ¿ok? y ese Estado de turno puede ser conservador liberal pero no lo han hecho nunca entonces como no lo han hecho hace muchos años atrás cuando realmente existía una economía libre de mercado en Estados Unidos donde tuvo un gran avance Estados Unidos en todo tipo en todo orden de cosas tenían las mejores escuelas públicas tenían los mejores puentes las mejores carreteras los mejores trenes y llegó un punto en el cual como tú bien decías que lo que único que les interesa es que suponte que una persona compre un ticket en el centro para ver el cine desde un punto y no les interesa de que las personas eso no se hace ¿te das cuenta? eso ya es perversión es una es un mal premeditado y ahí no está no está funcionando la economía como corresponde porque se están se están solamente beneficiando las personas y al final ¿qué es lo que van a hacer? van a matar el cine entonces toda la gente va a preferir ver a través de los los Zapping o Netflix o cualquiera de estos screen de movies a estar digamos yendo a un a un lugar donde vas a gastar benzina gasolina vas a como se llama a gastar tu tiempo en el tráfico y dicen no mejor me quedo en mi casa para no estar enrollado en todos estos temas que me va a costar pasar una tarde con mi familia distraerme que yo la última vez que estuve en Estados Unidos si tú vas a un centro comercial a un mall están prácticamente vacíos la gente está comprando todo en línea si están ya destruyendo a muchísimos más porque no hace falta todo el mundo compra todo a través del internet y si es estamos en otra época en otro periodo de la historia humana en que hace falta menos personal en cada cada empresa así que vamos a ver no creo que nunca van a haber suficientes trabajos para toda la población por eso que la gente se tiene que reinventar en este minuto tú tú tienes que entender de economía y de negocio justamente para ser tu propio buen porque si no vas a estar esclavizado toda tu vida trabajando para otro y lo que tú tienes que hacer es poder hacer un negocio que sea retable en el cual tú ganes tu propio dinero pero eso no te lo estás entregando el gobierno el estado o como tú quieras llamar o la sociedad se preocupan solamente de que se beneficien los que pagan bueno ni siquiera pagan impuestos entonces yo una cosa que pienso cuando estáis hablando de este tema de de la venta en línea de de productos yo pienso siempre en la cantidad extra de basura que generan que eso es un gran problema que la gente no se para pensar pero tú cuando vas a una tienda tú a lo mejor compras un perfume para tu mujer te dan la cajita te la ponen en una bolsita y te vas a casa cuando la compras en línea generalmente viene en una caja que parece que hay no sé un mecano dentro es enorme tiene un montón de cosas para que no se vaya a estropear y todo esto genera muchísima basura y no solo eso sino que también además si lo pensáis fíjate Amazon que tiene anuncios en televisión o en los medios de estos almacenes donde tienen cientos de miles de productos que han sido devueltos y que intentan venderlos de alguna manera por peso pero todo eso al final se convierte en basura y eso sí que es un gran problema pero bueno Bernardo te quería hacer una pregunta porque hay algo aquí en Estados Unidos que está causando mucho debate porque el presidente Trump prometió que iba a condenar que iba a perdonar parte de la deuda estudiantil que no es mucho dinero pero bueno que iba a perdonar y hay mucha gente que está a favor muchos detractores etcétera y yo siempre he pensado digo bueno pues si una persona tiene que hacer frente a 800 dólares mensuales para pagar ese préstamo estudiantil no sería mejor que en vez de dar ese dinero al gobierno que al fin y al cabo no sabemos dónde va lo mismo se va a Ucrania vete tú a saber dónde va si ese dinero lo tuviera para reinvertirlo en la economía y poder comprar un mejor coche poder tener acceso a una vivienda no sé no sería eso mejor para la economía bueno o sea tú lo has dicho es mucho mejor para la economía pero lamentablemente eh mira yo eh nosotros los economistas tratamos de o sea tenemos que estudiar de todo para poder entender cómo funciona el sistema o sea desde conductualismo behavioral economics que es que es la conducta del consumidor entonces tenemos que aplicar temas psicológicos para poder entender qué es lo que está pasando tenemos que eh entender cómo se produce cómo se eh vende y cómo se distribuye todos los bienes eh sociales de las o sea todos los bienes todos los todos los bienes de servicios y y digamos los bienes de eh que son eh en productos en la en en toda toda la sociedad pero eh la gente nos critica porque justamente estamos metidos digamos en todas las políticas y cómo darle solución a todas estas problemáticas que existen y que y nos critican porque lamentablemente como tenemos tanto conocimiento en en todo lo que está ocurriendo en en el sistema que nos tratan de dejar de lado porque a un político no le importa la opinión que es real la opinión o sea cuando tú hablas con la verdad te censuran y que lo que ocurre que justamente yo lo he escuchado a ustedes muchas personas que tienen bastante conocimiento ustedes mismos por ejemplo están creando este nuevo canal para justamente ayudar a las personas a que entiendan un poco más lo que está ocurriendo pero lo que nosotros si nosotros no actuamos si nosotros no hacemos los ciudadanos porque esto viene una viene una crisis no solamente esto partió de la revolución de la primavera en Egipto de ahí viene este movimiento social en el cual la gente dice oye por favor paren con estos políticos porque realmente no nos están llevando a ninguna parte y viene este florecimiento digamos en el cual la gente y que ocurrió en Francia en distintos lugares del mundo y en hasta aquí en Chile digamos la gente que no somos un país desarrollado menos ahora con un presidente que realmente no da el bando de ancha de ese presidente entonces es muy preocupante lo que está ocurriendo a nivel global y acuérdate que Estados Unidos es un es un role model para el resto de los países y si Estados Unidos no hace las cosas bien todo el resto del mundo hace las cosas mal si Estados Unidos entra en recesión o sea imagínate cómo termina en los otros países porque aquí acuérdate que nosotros seguimos lo que está haciendo Estados Unidos en nuestro role model para todos entonces si Estados Unidos hace las cosas mal todo el resto del mundo hace las cosas mal perdona quería preguntarte sobre BRICS porque ya sabes hay un grupo los rusos me parece que Brasil está entre ese grupo también que quieren salir del dólar y tener su propia moneda que está separada no sé si ya la tienen o no es que Chile está metido en eso también o está contemplando eso no menos mal no 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 lo que pasa es que mira BRICS es bien interesante ese tema si tú te fijas bueno mira yo lo voy a explicar mejor Brasil India China y Rusia ok son países extremadamente débiles el si si ellos quieren considerar mira si tú me preguntas a mí si yo creyera algo de lo que dicen los chinos en términos estadísticos nada no les puedo creer si tú me preguntas si yo le creyera algo a los rusos tampoco les puedo creer absolutamente nada porque toda una mafia que los bancos imagínate las tasas de interés mensuales para que prestan a las personas dinero es de un 17% mensual o sea dime tú dónde ocurre eso entonces y la India imagínate que ahora pasó a ser el país que tiene más población en el planeta y una pobreza gigantesca es terrible o sea no hay comparación y Brasil oye todas las fotos que salen donde dicen que van a ser una moneda común sale Bolsonaro nunca salió Lula y Lula tú sabes que Lula va a ir donde donde a él le convenga porque ha estado preso dos veces y lo siguen religiendo como presidente entonces ya realmente no lo creo que ellos vayan a llegar a un acuerdo común porque nunca el Yuan va a ser más fuerte que el Yuan nunca entonces no van a llegar nunca a ningún puerto y si quieren cambiarlo al rubro tampoco porque tampoco es una moneda fuerte no tiene ningún respaldo y finalmente sigue siendo bueno esto a lo mejor ustedes no lo saben pero Estados Unidos sí está considerando seriamente los estándares del oro porque es la única forma de mantenerse digamos el dólar fuerte que aunque en este minuto digamos mientras más inestable esté el mundo el dólar se fortalece y ellos pueden digamos claro que el costo de vida sube pero se fortalece frente al resto del mundo entonces porque las monedas en el resto del mundo se siguen devaluando el dólar se sigue evaluando mucho más y tiene un poder adquisitivo mucho más fuerte fíjate que Chile que es un país de bueno todavía no sabemos cuántos millones somos porque tampoco está tan corrupta el tema de la estadística no sabemos si somos 16 o 21 millones de habitantes porque cada vez inventan una gente ¿ya? entonces eso hace que nos confundamos y justamente lo que Chile una de las grandes fuerzas que tiene es que si con estas políticas de una economía abierta mixta ha sido capaz de poder controlar la estabilidad económica que hay en Chile a pesar de todos los problemas que tenemos seguimos siendo el tercer país más interesante para poder invertir dinero en nuestro país entonces si tú como inversionista le preguntas a una persona que viene de un país desarrollado a invertir dinero y si tú crees que va a ser mucho más mucho más inteligente invertir en China porque la cantidad de McDonald's que tú podrías abrir en ¿cómo se llama? en China serían muchos por la cantidad de habitantes bueno el poder adquisitivo el PPP Purchasing Power Parity en Chile es 18 veces más que en la India o sea un país diminuto como Chile si tú abres un McDonald's en China tienes que abrir 18 McDonald's para que te produzcan lo mismo que te produce uno acá en Chile ok esa es la gran diferencia entonces ellos buscan justamente donde son los países donde tienen que invertir dinero y que van a ganar entonces si tú te fijas hoy que hizo con las sanciones de Estados Unidos a Rusia una estampilla de todas las multinacionales que arrancaron y si tú vas a un centro comercial en Rusia ya todas las empresas francesas europeas con toda esta estupidez de estar sancionando sancionando a los países de una forma u otra para que para que no eh eh hacerle un daño económico el daño económico es justamente para nosotros porque los granos donde están donde está el gas de donde viene viene Rusia entonces no y eso causa de que se produzca esta inflación por la escasez de recursos entonces la inflación se se dispara ya ellos no saben y no saben de dónde sacar porque todo el mundo necesita China compra el el maíz digamos por año porque entonces esas cosas la gente no las entiende si Estados Unidos está cometiendo muchos errores que no deberían tomarlos yo creo yo creo que no de dónde subestimar al Brexit porque al fin y al cabo si echas la suma eh es la mitad de la población aunque sean pocos países es la mitad de la población del mundo y y bueno pues eh a raíz de este conflicto que hay en Ucrania eh y de las posiciones que han tomado Europa y Estados Unidos Rusia ya volvió al al gold standard eh ya hace creo que un par de años ¿no? y China es de donde viene casi todo el oro o sea que yo creo que ellos eh creo que están de momento bien y luego aparte que ellos han anunciado recientemente en los países asiáticos que ya no iban a negociar en dólares ¿no? que iban a negociar en su propia moneda y y esto ha incluido Arabia Saudita que también está empezando a aceptar pagos ¿no? en en o sea que que yo creo que todo eso de alguna manera pues está empujando a Estados Unidos a revalorar un poco eh su economía y decir oye nosotros también tenemos que volver al gold standard bueno mira eh independientemente que venga el gold standard que venga digamos la moneda que tú quieras el futuro que se nos viene en este minuto va a ser la criptomoneda entonces ¿qué es? ahí te quería ver de eso quiero que hables estaba esperando yo también sí 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 vamos todos en el mismo camino porque eso iba a ver sí 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 claro Arabia Saudita se puede dar el lujo de gastar dinero porque se le da la gana de comprar cosas pero siempre ellos van a manejar a su propio ritmo y a su propio gusto lo que quieran porque la cantidad de dinero que tienen es tan grande que eso no está ni siquiera en Forbes ni en ninguna parte aparece porque ellos las familias reales no no informan eso lo que generalmente Forbes informa son las compañías y las le dan un rating pero lo que la tendencia de aquí a un tiempo más justamente con todo lo que pasó con Silicon Valley con la crisis financiera y todo lo que está ocurriendo que lo que han dicho los grandes matemáticos que son los que han creado todo este sistema de las criptomonedas es justamente de que lo más estable y con el sistema financiero que se está implementando justamente para poder ver la trazabilidad del dinero si es un dinero porque la ley patriota en Estados Unidos es extremadamente fuerte justamente para poder saber si el dinero el lavado de dinero dinero de narcotráfico o dinero terrorista o de donde sea es saber el fondo el origen de los fondos y donde va a terminar que es lo más importante entonces el quantum financial system ya está siendo implementado en todas partes especialmente porque es un sistema tan tan con inteligencia artificial que es justamente llevado hacia la orientación de la criptomoneda tú sabes que El Salvador que es un pequeño país ya muy muy pequeño su moneda nacional es la cripto los bitcoins claro y todo el mundo tiene acceso digamos para poder transar con ellos los Emiratos Árabes tú vas a cenar y usas criptomoneda entonces lo que en Estados Unidos como existe va en contra de los intereses del sistema financiero bancario tienen una gran un lobby en contra de la criptomoneda pero ya estamos en un punto de no retorno y eso va a entrar muy rápidamente después de la crisis financiera que acaba de ocurrir que fue controlada por la registra federal rápidamente cubrió a todos estos bancos que estaban o fueron absorbidos por otros pero en en Suiza también la reserva federal de Alemania también lo controló pero también ellos saben que tienen que ir definitivamente hacia la criptomoneda y va a haber un banco mundial de criptomoneda rápidamente dos preguntas rápidas Bernardo entonces la criptomoneda que por ejemplo un tipo de criptomoneda va a tener cada país su propia criptomoneda o va a ser unificada a nivel mundial si universal hay varios tipos de pero la Satoshi que es el creador de todo esto digamos ¿Satoshi existe de verdad? entonces porque hay algo que es un mito que no se ha visto nunca no 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 es real es real sí es real entonces va a ser unificado porque hay algunas wallets de hecho yo uso wallets cuando viajo porque de repente tú no sabes cómo sacar dinero y mejor hacer la transacción digamos a través de tus bitcoins y tú sabes que sí vas a poder contar con tu dinero en cualquier parte del mundo que esté pero para una mente pequeña como la mía que no llego a comprender esto del bitcoin todavía porque un bitcoin vale miles de dólares entonces cómo tú llegas y pagas por un café con churros o sea porque la aplicación te permite digamos sacar una mordida del dinero que tú tienes en bitcoin entonces eso será como 0,000 para pagar puedes comprar un mínimo no hace falta comprar un bitcoin entero yo creo que se puede empezar con 10 dólares y va a seguir va a seguir aumentando o sea el salto después de la crisis financiera que estaba estuvo por varios años y ese cuadrito que yo les mandé a usted sí el de Berner y te quería hacer yo una pregunta sobre ella que le puedes explicar a los oyentes me dijiste que esto es una tabla que utilizáis los economistas desde la escuela que es de Berner creo que me dijiste que era del 1873 y entonces donde es este señor que era agricultor creo que me dijiste que hizo una escala de predicciones y vosotros la seguís y yo mi pregunta para ti es si este señor era muy bueno y era un intelectual que tenía una mente prodigiosa o si es que como todos los economistas seguís esta tabla la habéis hecho vosotros realidad no lo que pasa es que mira hay un tema que viene mucho de la agricultura que se llama los costos marginales ok y los costos marginales habla de que por decirlo de una manera el agricultor sabe que cuando tú haces una plantación de tomates y plantas un tomate más ya empiezas a perder dinero entonces hay un punto de equilibrio y este señor como era ya entendía estoy hablando esto viene de mucho antes de 1875 ya quizás de la época de Hobbes cuando cuando vino de esa crisis de hambruna tremenda entonces los tipos dijeron saben que hay que entender cómo funciona la agricultura entonces los costos marginales nos hablan de que si tú sabes y por eso que la agricultura hace por parches la plantación que tiene él llega hasta un límite y de ahí crea otro otro límite que llega a la misma cantidad y así él sabe que va siempre a ganar dinero porque si tú haces una plantación gigantesca hasta las grandes corporaciones saben que tienen que ir haciendo por parte y es como lo hacen las multinacionales ellos llegan a su punto de equilibrio crean otra empresa y siguen así sucesivamente creciendo y creciendo y creciendo y le van sumando pero saben su punto de equilibrio que es los costos marginales en el cual tú no te sobrepasas de eso es un perfecto ejemplo es la industria de los lácteos porque las vacas dan leche porque nosotros las estimulamos para que den leche entonces hay que recoger esa leche porque si no la recoges crean una enfermedad en las humbres y por eso para mantener el precio estable que sea rentable para los ganaderos entonces hay que tirar a la basura millones de litros diarios para que se puedan mantener claro exactamente exactamente entonces es digamos mira yo podría estar hablando cuatro horas aquí de temas que son fascinantes y realmente y explicarle digamos en forma y términos simples cómo funciona esto y para dónde vamos es lo que nos interesa y cómo tenemos que protegernos frente a estas adversidades que nosotros no las controlamos porque son terceros y eso es lo que tenemos que transmitir y el programa yo los felicito a ustedes realmente porque han logrado una buena captura digamos de los temas que la gente sí les interesa escuchar porque estamos todos ansiosos y hambrientos de como los perros y los gatos cuando están juntos esperamos usted usted va a ser nuestro invitado al menos una vez al mes y esperamos que tengamos muchas más charlas así porque yo voy aprendiendo bueno yo soy igual que Fernando un tonto pero vamos no somos en comparación hay niveles hay niveles pero te agradecemos muchísimo que eso ha sido fascinante y no sé ¿tienes algunas preguntas más Fernando? bueno a mí me gustaría creo que nos hemos extendido un poco del tiempo pero seguro que por la calidad del invitado y el interés de la conversación a nuestros oyentes no les importa pero sí me gustaría antes de despedirnos hasta otro programa Bernardo si nos quieres contar un poquito a lo mejor sobre tus planes presidenciales si existen o no existen o cómo cómo estás en este tema mira bueno es un tema un poquito preocupante cómo está el tema político a nivel global y me han estado invitando de 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 muchas partes para que sea candidato nuevamente en el 26 pero lo estoy pensando porque yo me siento independiente porque como soy economista no me gusta llevar digamos mi economía ni para allá ni para acá sino que yo soy de una línea y llevo las mejores ideas de de los lugares que corresponden y las personas que lo están ejecutando pero lamentablemente como está la situación hoy yo pienso que me voy a dedicar más a la filantropía que a estar apoyando o haciendo porque aquí en Chile puedes tener 20 doctorados y te pagan menos que un jardinero como tú decías un plumber entonces no vale la pena ni siquiera estudiar pero sí el hecho de haber sido candidato a la presidencia fue mucho el aprendizaje yo creo que son pocas las personas que uno puede conocer que tenga la galla de ser candidato presidencial yo inocentemente sin saber a lo que me enfrentaba y realmente oye es nefasto lo que vi porque y creo que en Estados Unidos es el más grande lo es entonces pero conozco a poca gente que tenga la galla de tirarse candidato a presidente más decida como independiente entonces creo que hasta aquí llegó por lo menos hasta aquí llegó mi carrera política ya sé lo que se vive pero no voy a llegar a una edad en la cual me voy a preguntar y por qué no habré hecho esto lo hice me siento sumamente orgulloso nadie me va a decir que no se pueden hacer las cosas todo es posible yo una última cosa yo cuando llegué a Estados Unidos porque aquí en Chile estábamos viviendo en un gobierno militar donde las cosas eran muy limitadas yo tomé la opción prácticamente como que me autoxilié porque no me gustaban los militares en mi gobierno entonces dije me voy donde nací y comencé lavando platos limpiando baños trabajé camarero pero logré estudiar logré entrar al banco mundial logré estar digamos en la corporación financiera internacional logré o sea eso sigue siendo un país de oportunidades el que quiere realmente salir adelante lo va a hacer el que se quiere quedar de brazos cruzados obviamente que no lo va a hacer entonces es todo parte de uno y trabajar su propio yo interno para hacer las cosas si tú no las trabajas y no vas mejorando a través de la evolución de la vida y obviamente cuando somos jóvenes somos todos liberales y va pasando el tiempo nos vamos poniendo más conservadores porque ya no hacemos locuras pero pero por suerte que yo soy una persona muy constante porque yo comienzo algo y lo termino entonces yo dije voy a ir a Estados Unidos voy a estudiar economía bueno quería estudiar diplomacia como mi padre pero me di cuenta que la diplomacia no te llega hoy a ninguna parte sino que es la economía lo que tú tienes que realmente para poder tomar decisiones correctas entonces eso en eso reduzco digamos la tu pregunta Fernando porque es importante entender de que el tema político hoy ya está mal visto y está de una forma u otra no sé hay una falta ética tremenda y yo no estoy para eso bueno Bernardo yo te conocí como liberal que yo también era liberal en aquella época y ahora que somos más mayores somos conservadores y simplemente pues desde aquí desde este programa darte las gracias sé que nuestros oyentes van a estar encantados y extiendo esa invitación a que vuelvas al programa y sigamos tocando estos temas y educando a la gente muchas gracias Bernardo encantado gracias a usted y lo felicito por el programa que están haciendo muchísimas gracias y hablemos en breve